Bienvenido, bienvenida a esta clase de meditación guiada mindfulness para trabajar la salud. Comenzamos. Antes de comenzar la meditación, toma conciencia de tu postura corporal, sea cual sea la postura que suelas utilizar para practicar tus meditaciones, ya sea con el cuerpo sentado en postura de loto, ya sea tumbado sobre una esterilla. Ahora, toma conciencia de la postura de tu cuerpo, procurando que esta postura combine tres elementos, dignidad, estabilidad y comodidad. Revisa que haya la menor tensión posible y comienza a llevar la atención de tu mente a tu respiración. Realiza varias respiraciones profundas y lentas para ir poniéndote en contacto contigo, con tu espacio interno. Imagina que con cada inhalación, inhalas una corriente de aire que te limpia y cada vez que exhalas, liberas de ti la tensión, los pensamientos. Dejando en tu interior espacios abiertos para la sanación. Inhala lenta y profundamente llenándote de frescor y de limpieza. Y exhala lentamente, imaginando que eliminas de ti junto con el aire todo lo que ahora no necesitas. Inhala lenta y profundidad. Procura poner toda tu atención en estas respiraciones. Si te das cuenta de que la mente se va en algún momento a algún pensamiento, simplemente di mentalmente pensamiento y aprovecha la siguiente exhalación para dejarlo ir y retomar la atención de la mente a las respiraciones. Inhala limpieza y exhala liberación. Muy bien. A partir de ahora respira ya de forma normal, de forma fluida y natural. Sin hacer las inhalaciones y exhalaciones más lentas o profundas. Sin a tu ritmo, al ritmo que el cuerpo te pida. Ahora comenzaremos un recorrido corporal. Para habitar nuestro cuerpo. Para escucharlo y conocerlo. Es imposible amar y cuidar algo que no se conoce. Vamos a ponernos en estrecho contacto con las sensaciones internas de nuestro cuerpo. Dirige ahora la atención de tu mente a tu pie izquierdo. Descubre las sensaciones. Descubre las sensaciones que puedes sentir en su interior. Tal vez notes cosquilleo, algún tipo de calambre. Tal vez tensión. Ve recorriendo poco a poco tu pie desde los dedos. La planta. El talón. Y después sube por la pantorrilla, hasta la rodilla y el muslo. Dirige toda la atención de tu mente a lo que ocurre en el interior. De toda tu pierna izquierda. Adelante. El talón. Amén. Es posible que sientas muchas cosas o es posible que no sientas nada. Si es así, date cuenta y permanece alerta para descubrir cualquier signo que te haga saber qué ocurre en el interior de tu pie y tu pierna izquierda. Amén. Si aparece algún pensamiento, ponle un nombre. Di mentalmente pensamiento o tal vez pasado. Si es algo relacionado con algo que ya ha ocurrido o futuro. Si de pronto la mente se te va a preocupaciones acerca del mañana y aprovecha la siguiente exhalación para dejarlo ir y volver la atención a tu pierna y tu pie izquierdos. Amén. 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 Suavemente, dirige ahora la atención hacia tu pie derecho, recorriéndolo poco a poco desde la punta de los dedos, la planta, el empeine, el tobillo, la pantorrilla, la rodilla y el muslo. Ponte en estrecho contacto con todo lo que ocurre ahí dentro. ¿Qué notas? ¿Cómo lo sientes? Permanece alerta para detectar hasta el más mínimo detalle. ¿Qué notas? ¿Cómo lo sientes? Parece… Tal vez notes como la concentración .djcjjjjjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj profundo estado de bienestar en tu pierna. Habita tu pierna. Siéntela. Y si la mente se distrae, con amabilidad pero con determinación, aprovecha tu siguiente exhalación para dejar ir el pensamiento y redirigir toda tu atención a la pierna y el pie derechos. Amén. Muy bien. Inhala ahora, imaginando que el aire que entra en tu cuerpo se dirige directamente hacia tu pie y tu pierna derechos, llenándolos de bienestar y calma, exhalando toda la tensión que pueda haber. Inhala luz, inhala bienestar. Y al exhalar, suelta por completo. Deja que tu pie y tu pierna derechos se relajen, se expandan y se llenen de salud y bienestar. ¡Gracias! 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 Poco a poco, ve dirigiendo ahora la atención a la de tu mente a la parte inferior de tu tronco, tus caderas, tus glúteos, tus ingles, la parte baja del abdomen y el vientre. Detecta si puedes notar la vida vibrando en esta zona de tu cuerpo, en el interior. ¿Qué notas? ¿Qué sientes? Ponte en estrecho contacto con tu cuerpo. Habita por completo esta parte de tu cuerpo. ¡Gracias! 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 y es capaz de atender con mayor precisión. Si notas dolor o tensión, simplemente déjalo estar. Procura notarlo y observarlo sin hacer juicios, dirigiendo hacia esa parte la energía de tu respiración. Revisa milímetro a milímetro todo el interior de esta zona de tu cuerpo. Los órganos genitales, los intestinos, el sistema excretor, el sistema urinario, tu sistema circulatorio y nervioso, tus músculos y tendones. ¡Gracias! 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 Muy bien. Ahora llevaremos la consciencia de nuestra respiración a esta zona. Inhala, llenando esta zona de paz y bienestar y exhala cualquier mínima tensión que pueda haber, cualquier malestar. Inhala paz y exhala toda la tensión, sintiendo cómo tu cuerpo se expande y se libera, suave y delicadamente. Inhala luz y amor incondicional para esta zona de tu cuerpo. Y al exhala, permite que cada pequeño músculo se relaje, que tu sistema nervioso se calme y entre en un profundo estado de serenidad, de calma, de energía vital. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Poco a poco, cambia ahora el foco de atención a la parte superior de tu tronco. Observa qué puedes notar en tu interior. Puedes empezar por el movimiento de tu respiración. ¿Cómo se mueve? mueve en tus costillas. En los siguientes minutos, revisa poco a poco cada órgano vital de tu cuerpo. Tus riñones, tu hígado, el páncreas, el estómago. los pulmones o el corazón, tu sistema nervioso, tu sistema circulatorio. ¿Qué notas? ¿Dónde lo notas? ¿Dónde lo notas? Habita por completo esta parte de tu cuerpo. Puedes sentir el aire entrando y saliendo en los pulmones. Puedes sentir la vida palpitando en tu corazón. Ama tu cuerpo. Acércate a él todo lo que puedas. Habítalo. Quédate con él. Amén. 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 y otra vez a tu cuerpo, a tu hogar. Muy bien, ahora llevaremos unas respiraciones conscientes a esta zona del cuerpo. Inhala luz en todo tu pecho y exhala hasta la más leve tensión que pueda haber. Suelta, suelta. Inhala bienestar. Inhala amor incondicional para tu pecho. Y al exhalar permite que todo se expanda y se afloje. Como si tu ser se hiciera inmenso, grande y luminoso. Percibe las sensaciones tan agradables que sientes en el cuerpo cuando estás relajado, cuando estás en profunda conexión con él. Si por el contrario sientes tensión o dolor en alguna parte del abdomen o del pecho, que es donde suelen agarrarse muchas veces las emociones, solo obsérvalo, abre un espacio, analiza ese dolor o esa tensión, permanece allí unos instantes y dirige hasta esta zona la energía de tu respiración. Gracias por ver el video. Muy bien. Ahora llevaremos poco a poco y con delicadeza la atención de la mente. Al brazo izquierdo puedes comenzar por los dedos, la palma de la mano, el dorso, el antebrazo y el brazo. Utiliza los siguientes instantes para ponerte en estrecho contacto con esta zona de tu cuerpo, percibiendo la inmensa vida que circula en su interior. ¿Qué notas? ¿Dónde exactamente? ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es su relación? Tal vez notes cosquilleo o incluso el pulso del corazón en distintas zonas. Nota la vida que recorre tu mano y tu brazo izquierdos. La vida que recorre tu mano y tu brazo izquierdos. Nota la vida que recorre tu mano y tu brazo izquierdo. Presta atención también a tu hombro y a tu clavícula en la zona izquierda de tu cuerpo. Habítalo, siéntelo. Habítalo, siéntelo. Habítalo, siéntelo. Ahora, lleva hasta tu mano y tu brazo izquierdos toda la conciencia de tu respiración. Inhala y llena tu brazo izquierdo de luz, tal vez sintiendo un profundo bienestar. Y al exhalar, permite que cada músculo, cada tendón se relajen. Permite que tu sistema nervioso se calme por completo. Que la sangre que circula llegue limpia. Nutriendo cada célula. Inhala bienestar. Y al exhalar, libera por completo. Suelta. Y déjate mecer por este hermoso momento presente. Habitando tu mano y tu brazo izquierdos. Ya sé. La línea tu brazo izquierdo. Bienestar. Mi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La muñeca, el brazo, el hombro y la clavícula, recórrelo poco a poco, sintiendo toda la vida que hay en tu interior. Adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dirige ahora toda tu plena atención, llevando la respiración hasta tu mano derecha y tu brazo derecho. Imagina que tu respiración se dirige hacia esta zona de tu cuerpo, llenándote de luz y bienestar. Y al exhalar, deja que se relaje por completo, total y absolutamente. Inhala, 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 exhala y habita por completo esta zona de tu cuerpo. Llenándote de serenidad y plenitud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo estás haciendo muy bien. Vamos a continuar ahora. Percibe la zona de la zona de la zona de la garganta y el cuello. Percibe el interior de la garganta. En la parte delante de la garganta. Siéntelo. Quédate ahí. Percibe la zona de la garganta. 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 Lleva ahora, a través de la respiración, calma y bienestar hasta la zona de tu cuello. Inhala luz, inhala bienestar y al exhalar, suelta por completo todos y cada uno de los músculos que hay. Permite que la flexibilidad amplíe las sensaciones y abra espacios internos. Suelta. Llénate de amor incondicional hacia tu cuello y al exhalar, deja que todo en ti se expanda, se expanda. Suelta. 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 el interior de tus ojos tus cejas tu frente y tu cráneo utiliza los siguientes instantes para revisar toda tu cabeza milímetro a milímetro habitándola sintiéndola por completo un saludo un saludo un saludo el interior de tu cabeza los huesos los músculos utiliza cada inhalación y cada exhalación para habitar por completo tu cuerpo para soltar toda tensión y resistencia un saludo 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 Muy bien, dirige ahora el aire de tu respiración hacia tu cabeza, llenándote de luz, llenando de luz tu mente y tu cerebro. Y al exhalar, suelta. Suelta toda tensión, suelta los pensamientos. Experimenta tu profunda expansión. Inhala claridad. Y cuando exhales, permite que tu mente se expanda y se libere. Que todos los músculos en tu cabeza se aflojen. Inhala salud. Y cuando exhales, libérate por completo. Libérate. 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 Muy bien, ahora observa la totalidad de tu cuerpo. Así es como tu cuerpo se siente cuando estás en paz y en armonía, cuando lo habitas total y absolutamente. Haz consciente esta sensación. Ahora habitas tu cuerpo por completo y este es tu hogar. Inhala tu cálido y amoroso hogar que siempre está disponible para ti. Inhala luz, inhala belleza y salud. Y al exhalar permite que todo tu ser se expanda y se libere. Adiós. Adiós. Amén. 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 Aquí y ahora, en ese hogar perfecto, cálido, lleno de energía vital y de amor incondicional, que es el interior de tu ser, el interior de tu cuerpo. Amén. 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 Amén.